La instrucción militarizada tiene como objetivo primordial formar y forjar caretes con una elevada disciplina que nos conduce a ser ordenados y respetuosos, desarrollando una mentalidad de líderes con valores universales y un alto grado de amor a la patria. Aprende a obedecer para que seas capaz de mandar. Aprende a obedecer para que seas capaz de mandar.